Me las encomendaron, decirlas, nombrarlas, que para mí me hubiera gustado que pasara mucho tiempo, pero solo Dios sabe por qué, por qué hace las cosas. ¿Por qué pasan las situaciones? Este es un documento que mi padre, el señor general Rosendo Plasencia, en vida, me lo dio y me dijo, hijo, yo ya me siento muy cansado. Me voy de lado, no escucho bien, ya no veo bien, me tiemblan las piernas. Yo creo que este es el último año que voy a lanzar. Y él le decía, tranquilo, patrón, tranquilo, papi. Verás que Dios y la Virgen te seguirán dando fuerzas, me dijo, sí, hijo, pero ahorita en vida, ahorita que me siento bien, quiero hacer lo que tu tío, el fundador de esta mesa, el señor capitán general Juan Plasencia, aquí están jefes que estuvieron presentes en un documento archivado en esta mesa, firmado por ellos, presentes en la ciudad de Querétaro en el año de 1989, donde mi tío Juan entrega un traje, si no mal recuerdo, a la mesa del general Manuel Rodríguez Campos. Él es Dios, es Dios. Y ahí pide la autorización de darle, de nombrar general a mi padre, señor general Rosendo Plasencia. Él es Dios. Y ahí cuando mi abuelito recuerda a su hermano y quiere hacer lo mismo. mi abuelo me dijo fuerte como él era, hijo, porque todos sabemos su orgullo, fuerza, su dureza. Estos documentos ya están, yo lo firmo, pero quiero que los saques el día que esté tendido, el día que esté tendido, por cuestiones de salud, sabemos que todavía ahorita estamos en pandemia, no se pudo, no se pudo, hablando con mi papá, Jorge, con su autorización, dijo Dios, hay que esperarnos para el otro año, Dios esté, estén todos, todo ese ejército que viene a esta mesa. En este documento, mi papá deja un estado mayor, que dice, yo, Rosendo Albino Plasencia Quintero, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, hago este escrito para en caso de mi fallecimiento, se otorga el nombramiento como general al señor Daniel Plasencia Delgado, el grupo ritual azteca de los hermanos Plasencia, en el entendido que se respete y se continúe el trabajo como se ha venido haciendo en esta santa tradición, y así mismo, dar el nombramiento a sus hermanos en los siguientes cargos, independientemente de que el actual señor general Daniel Plasencia tome otras decisiones para así convenir a los intereses del grupo para su mejor desempeño Adrián Plasencia, él es Dios, como primer capitán, él es Dios, Pablo Plasencia Delgado, él es Dios, como capitán regidor, Jorge Plasencia Delgado, él es Dios, como consejero general, Marisela Plasencia Delgado, él es Dios, como primera capitana. Esperando que este documento tenga validez durante toda la existencia del grupo, ya que su redacción es libre y mi decisión irrevocable, independientemente que después cambie sus nombramientos del mencionado estado mayor, estando como testigos doscientos danzantes de Cristo, guerreros y doncellas, unión, conformidad, conquista, disciplina, danza, general, Rosendo Albino Plasencia Quintero, él es Dios. Hago esto también, que me dijo, que fuera avalado por esas grandes mesas que nos dieron la permiso y fuerza. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Primeramente Dios, nuestra Madre Santísima de Zapopas. Él es Dios. Es a nosotros, este, un placer, una alegría, recordar esas palabras, sobre todo, lo que él creería que se hiciera dentro de la familia Plasencia. Deseos. Deseos. A nosotros, no nos queda más que avalar, una vez más, el deseo y las órdenes que él dejó. Dios. Fueron muchos, muchos años los que se trabajaron y se sigue trabajando. Y esa confianza que depositó en estas mesas, en la mesa de nuestro Padre, el Señor San Miguel. Dios. Dios. En la Santa Cruz de la Misión de los Milagros de Cristo. Dios. 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 Es para nosotros un placer, un orgullo y sobre todo una alegría saber el último, el último de los mandatos de él. Dios. 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 Aquí está un heredero también general del nuestro príncipe, el señor San Miguel. Dios. Para que le haga partícipe también a nuestro jefe y a nuestro general, Miguel Ángel Tineda. Él es Dios. Dios, un tortador de esto que acaba toda la comunidad de escuchar. El deseo de este gran general, Roseldo Placentia. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios, compadre. Él es Dios. Tal vez en lo personal, voy a decir algo un poco, no sé exactamente la palabra. Aunque el eje principal, como está nombrado en vida, hizo esto a este niño que siempre lo vio como un hijo, nuestro jefe Roseldo. Él es Dios. A Daniel, el más pequeño de sus hijos, como eso fue lo que él quiso. A lo mejor le tocaba a Adrián, a lo mejor por ser el mayor, a lo mejor le tocaba a Pablo, no sé. Porque en todo esto, a veces hay malos entendidos. Pero para nosotros que venimos de otros lugares, de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, del Estado de México, Guanajuato, etc. Daniel, tu esencia como general heredero, no es Daniel, en cierta forma para nosotros como general heredero, sino también él y sus hermanos. Él es Dios. Él es Dios. Cuando yo lo veo bailar, hagan de cuenta que era Juan Plasencia. Él es Dios. Él es Dios. Con todo esta palabra. En alguna otra ocasión, y ese es el favor que yo le pido a mi muchacho, que sabe que lo estimo, y con un acuerdo de todos los hermanos, ahorita hijos de Echendo. Él es Dios. Él es Dios. Están también hijos de Celia Plasencia. Él es Dios. También hijos de Chato Abundo Plasencia. Él es Dios. También hijos de Meterio Plasencia. Él es Dios. Estos papeles son válidos, porque los hizo nuestro jefe, Rosendo, porque sabemos todo el trabajo, aún en vida, del principal Juan Plasencia, pero el fundador fue Juan Plasencia. Él es Dios. Ese malentendido, ojalá, y no sé si es la expresión lo que yo les estoy diciendo, que no haya un celo con los otros hermanos o con su hermana, porque siempre lo va a ver. Lo digo porque sucedió en carne propia conmigo, por X razón, no vamos a meter historias de X lugares. Hace ratito oí las palabras de mi compadre Rogelio, y sabemos todos que la mayoría del trabajo que hizo aquí con los hermanos Plasencia, mi compadre Rogelio, no la hizo mi compadre Víctor, que es el mayor del jefe Jerónimo Rosas. Es Dios. Y ahí dice Jorge Rosas. ¿Estamos de acuerdo? Y en lo que entendemos todos, este es un reconocimiento que le hacen los muchachos de esta palabra, por el trabajo que está haciendo mi compadre Rogelio. Él es Dios. Porque sabemos todos, los que hemos venido cada año, o los que han venido cada año, que ya hay una familia. Él es Dios. Que ya no hay una familia por parte de nuestro jefe Juan Plasencia, que es mi niño Rogelio Plasencia. Así que, no sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que quiero, hijo. Porque créanme que a través de los 10 o 15 años que yo dejé, a lo mejor fue muy personal mío, muy sentimiento mío, ese bastoncito que me dejó mi padre. Y que algunos jefes de México, sobre todo de México, han dicho, si no estaba presente mi hermano, si no, yo se lo diría enfrente, que yo era el heredero. Porque a mí me dejó mi padre. Él es Dios. Él es Dios. Pero siempre en todas las familias, y en la mayoría de grupos, hay su negrito en la leche. Entonces yo mismo dije, no, 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 ¿sabes qué? ¿Cómo me hace rir? Yo quiero seguir siendo el negro Pineda. Él es Dios. No quiero decir general bien, sino el negro Pineda es borrachita y luego va a seguir. Porque creo que eso es lo más importante, lo que tenemos nosotros en el corazón y en la mente, para alabar a Dios y a la Virgen. Él es Dios. Créanle, no porque no valga un papel. No quiero blasfemar ni hablar de más. Me acaban de dar un papel de Claudia Seumann, de los 500 años, y lo agregué a mis otros papelitos que me han dado en Bellas Artes, en esto, en la Escuela de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Todo es válido, oye. Todo es apreciado, como lo dijo tu padre. Pero lo mejor es la hermandad de estos señores. La hermandad. Es Dios. Y que no se sientas ni Adrián, ni Pablo, ni Mari, ni Jorge. Que sientas, ay, ¿por qué le dejó al más chico? Sí, pues como era su consentido. Sí pasa, Aita. Sí pasa. Entonces, ¿qué nos ganamos? El máximo general, y el último danzante que va a bailarle a Dios y a María Santísima, gana lo mismo. Él es Dios. Ojalá y esto, al contrario de que alguien se sienta celoso de esto que acaba de hacer mi niño, Jorge Alejandro, sea para refuerzo. Que sepan que, Juan Plasencia está presente. Él es Dios. Rosendo Plasencia está presente. Él es Dios. Juan Plasencia está presente. Celia Plasencia está presente. Y Abundio. Ahí les va. Abundio Plasencia. En parte, más era Pineda. Les voy a decir por qué, sí, pues lo piensen más. A lo mejor se acuerdan mis niños.